Seguimos con invitados de lujo porque hoy llega al foro aquí de primera mano una campeona arriba y abajo del ring. Ella es Mariana Labarri Juárez y le damos la bienvenida al estilo de primera mano. Ejemplo de disciplina, carácter y humildad. Esa es Mariana Labarri Juárez. Mariana Juárez nació en 1984 y desde temprana edad. El deporte llamó su atención. En 1998 debutó profesionalmente en el boxeo. Resultó vencedora en su encuentro contra Virginia Esparza. Entre sus logros más destacados se encuentra el título de Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo Femenil en 2004, el Fajín de Mosca Interino del Consejo Mundial de Boxeo en 2009 y el título Gallo del WBC en 2017. La vencedora de este encuentro por decisión unánime, conservando su título internacional, Mariana Labarri Juárez. Juárez ha tenido alrededor de 60 peleas y también ha destacado en otras facetas, como la de modelo, pues en 2012 posó para la famosa revista del conejito. A pesar de ser una figura consagrada dentro del boxeo mexicano, la imagen de Barbie cobró gran fuerza este 2023, pues formó parte de un famoso reality show y se convirtió en la última del Team Cielo en ser eliminada. ¡Eres tú, Barbie! Hoy, en De Primera Mano, nos ponemos de manteles largos con su presencia. Bienvenida a nuestro foro, la campeona Barbie Juárez. ¡Bravo! Nos da muchísimo gusto dar la más cordial de las bienvenidas a Mariana, a nuestra querida Barbie y también a su hijita Natasha. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Muchas gracias. Y Barbie, ¿cómo estás? Bienven contenta, ya aterrizando aquí, todavía las desveladas nos traen un poquito medio como cansadas, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuántos días estuviste adentro del reality? Fueron, creo que yo estuve como 60 y algo. Híjole, ¿más de dos meses? No, sí. Es un demonial de tiempo, ¿no? Y yo iba por 15 días, según. Oye, y una deportista de alto rendimiento que tiene una vida, supongo me yo, yo no soy boxeador, acostumbrada a pasar muchas horas en el gimnasio pegándole al costal, pegándole a la, ¿cómo se llama? A la perra, todo esto, haciendo ejercicio para resistencia y demás. Estar en un lugar donde, pues, está muy tranquilo aparentemente, ¿no era muy aburrido? Sí, gracias a Dios teníamos un poco de aparatos y cosas para poder estar haciendo ejercicio. Una corredora, ya estuve haciendo ahí, diario corrí, hacíamos ejercicio, porque si no, no sé cómo hubiese yo sobrevivido ahí. La verdad que muchas horas muertas así de plano sin... Teníamos que estar, o sea, conviviendo, platicando, porque si no, hubiese sido más fatal de lo que de repente se sentía. ¿Estás retirada del box? No. Acababa de pelear el sábado y el lunes estaba metiendo en la casa. Es verdad, que tiré la nariz rota. Tiré la nariz rota. Ahorita todavía tengo cita el viernes para revisarla, ver cómo va. Entonces, ahí andamos. Oye, mi Barbie, la Barbie que vimos adentro no era la Barbie que afortunadamente estamos viendo al salir. Estaba fuerte la presión, la tensión, en que cuando hablaras no te escuchaban tampoco. Sí, ¿sabes qué? Es lo que, bueno, platicé con mi familia ahora saliendo. Realmente yo estaba en un campo que no era el mío, el deporte, el convivir con más personas que, bueno, ya nos entretenemos y sabemos los temas de los que estamos hablando. Pero, por otro lado, también las personalidades que están ahí adentro. Un Sergio Mayer que impone y que, bueno, entre todo lo que ha hecho, pues la carrera, toda la trayectoria, la carrera que él tiene. Poncho en las redes sociales es súper, es muy activo y pues es alguien a quien siempre lo conocemos, que es llevadito y todo eso. Entonces, siempre como esa, el mantenerme un poquito con los pies, este, caminando, como si hubiesen bombitas ahí. Un campo aminado. Un campo aminado, entonces caminaba con cuidado. Una bárbara que al inicio pensé que era con la que mejor me iba a llevar y de repente me sorprende todo este problema que traía. Y no problema, pues la menopausia, pues todas las mujeres las vamos a pasar alguna vez, pero pasarla. Y en esta situación estuvo increíble. Entonces, era ir conociendo una Raquel Vigorra, un Paul, eran personas que realmente tienen una carrera dentro de este medio. Y pues yo... ¿Te intimidaron? El Albacete fue tu mejor. Perdón, cuando te salió, disculpa. Más que intimidación, fue el respeto que les tengo yo, porque les sigo teniendo a su carrera, a lo que ellos han trabajado y hasta donde han llegado. Es eso, que soy... La educación que me dieron mis padres siempre fue respetar a mis mayores y luego más a las personas que... Pero, Barri, ¿cuántos años tienes en la carrera tú siendo una deportista de alto rendimiento? ¿Y campeona mundial? Sí, ellos en actuación, pero tú a nivel deporte eres la máster, o sea, estaban en igualdad de condiciones. Claro. Bueno, en eso... Sí, en lo que yo sí me costó trabajo, yo los veía pelear. O sea, en la primera semana empezaron a pelear. Sí. Pero estaban peleando y diciéndose cosas hirientes. ¿Entre quiénes? Bárbara y Sergio, Sofi. O sea, las cosas así, o de repente los empezaba... No soy de mucho de chisme aquí, chisme allá, no me gusta. Yo prefiero... No, yo no estaría saliendo de primera. Evitarlos, ¿verdad? Sí. Prefiero evitar estar hablando de una persona que ni siquiera conozco. Obvio, madre, pero a ver, a ver, Mariana. Pero también no te dejes apantallar. Sí, ¿no? O sea, no cambies el oro por los espejitos. Tú eres campeona mundial. Te has partido la madre con mujeres de todo el mundo. Y la trayectoria de May, ¿cuál trayectoria? La bolita que me sube y me baja haciendo playback. O sea, mal actor, mal productor. O sea, es un farsante. O sea, ¿cuál trayectoria? O sea, trayectoria de los pestarzos. Y así se va a hacer la nada. Como la trayectoria de los pestarzos. Y sí, y me costó mucho trabajo, créeme, porque el verlo de repente, gritarles a las... O sea, cuando se pelearan y verlos de esa forma, a mí me choca ver a un hombre que se le ponga una mujer. O sea, esté bien la mujer o esté mal. Y no es por defender que nosotras cuando estemos mal le tienen que entendernos o tienen... Sino simplemente la situación en la que estaba viviendo, Bárbara, con lo de la menopausia, era un poquito de empatía, ¿no? Que ella simplemente no se daba cuenta de lo que sus sentimientos los pudiese manejar ahí. Se dio cuenta que realmente fue algo muy loco lo que hizo. Y la hizo... Imagínate, de un momento ya decíamos, no, ya está loca esta mujer, pobrecita, ¿no? La enloqueció a más este cuate. Oye, madre, y tú eres una golpeadora. O sea, tú le das un golpe a cualquier... Le rompes la mandíbula, la nariz, lo que... ¿No te daban ganas de madrear? No, ganas no me faltaban, pero lo que también quise mostrar es que el boxeo no es un sinónimo de violencia. No realmente porque yo sea boxeador o voy a ser violenta en la calle o con las personas, ni mucho menos al contrario. Soy todo lo contrario. Logro sacar todo lo que tengo que sacar en el gimnasio, a lo mejor hasta si estoy enojado por X situación fuera de él, logro sacarlo ahí. Y fuera soy completamente amor y paz, ¿no? De repente se los comentaba a todos mis compañeros en la casa que me tachan de mensa, por no decir la grosería, pero no es eso. ¿O de qué te trabas, no? No me trabo, estos mendigos hacían que me trabara, de que quería decirles yo... Pensaba mil cosas para podérselas decir, imagínate, que sí me hacían enojar. Me hacían enojar. Y era yo como que, de repente, de ser que verlo discutir con las personas. Hubo un comentario ahí que yo se le decía, yo siempre, antes de hacerle algo a alguien, pienso porque soy mamá. Y no me gustaría que alguien se portara o hiciera lo que yo le estoy haciendo a otra persona, si lo hago de mal, de cizaña. ¿Qué comentario? Pues de repente, como se le ponía a las mujeres, ¿no? Como cuando se le puso a Ferca. Y yo se lo platiqué a Sergio, no me gustó lo que hiciste. Y se lo dije a él directamente. No, a todas las mujeres. O sea, era abusivo y humillante con las mujeres. Sí. Traté de verlo. Cuando veía hacer esas cosas, decía, es un juego, es un juego. Una vez que me levanté y se lo dije, me levanté yo, estaba durmiendo siesta que nunca hice, y Bárbara ya estaba mal. Y de repente, yo despierto y la escucho llorar y gritar. Y me levanto y estaba discutiendo con Sergio. Y dije, ahí fue donde también aprendí a no meterme en lo que no me importa. Sí, porque Bárbara te dijo, no me agarres. Sí. Entonces, dije, bueno, qué bueno que me lo dijo. Ya me quedé yo quieta. Realmente la que tenía la culpa ahí era Bárbara. Pero que dos días antes, Sergio fue el que le gritó a ella. Entonces, esas situaciones a mí sí me ponían incómoda. Porque soy de las que no me gusta que le griten, como te digo, a una mujer. No me gusta ver situaciones que sean ventajosas o que se estén aprovechando de algo. Y soy de las que se andan metiendo de repente. Y traté de controlar mucho eso ahí adentro. Y les decía yo, bueno, ellos me decían, valórate, como ahorita me lo dicen ustedes. Yo sí me valoro, yo sé lo que soy. Por eso mismo estoy escogiendo mis peleas. Y créanme que no valía la pena pelearme con ninguno de ellos para lo que yo soy. Ahora, justamente con este tema de la forma de expresarte y tal, veía que muchas personas y usuarios de las redes sociodigitales te defienden. ¿Por qué? Porque vi un video donde justamente Poncho de Negris y Marcela utilizan un audio como en una de estas veces que no te pudiste expresar muy bien. Y lo hacen y lo suben a sus redes. Y la gente lo considera una burla. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo tomas ahora que ya estás afuera? Porque justamente hablas de el juego adentro, pero como que sí continúa afuera, ¿no? Sí, para mí sí fue difícil al inicio. Como ver, no sabía de esto que habían hecho ellos. Trato de asimilar esto, de pensar lo que fue un juego. Lograron llevarme a ponerme muy nerviosa que para hasta poder hablar con ellos me costaba trabajo. Por eso mismo, por miedo a que lo utilizaran de esta forma. Y mira, terminaban utilizándolo de esa forma toda la gente. Y ahora me río. Al final del día me tengo que reír, me tengo que relajar. Si lo están haciendo de esa forma, vi a Poncho, la verdad, es muy llevado, muy, muy llevado. Pero se aguanta también cuando se llevan con él, porque no lo bajaban con lo de la burra por sus dientes y todo eso. Y él mismo se reía de él. Y yo dije, o sea, te ríes de que te hacen cosas. Pero prefieres a él que al otro. Pero tu hija, por ejemplo, lo que... Sí, prefiero, sí, claro. O sea, prefieres a de Nigris Camayer. Poncho es una persona que puede jugar, se lleva, se aguanta, pero aparte dice las cosas sin filtro. De repente dice una babosada y pasa tantito y dice, oye, pero estamos bien, ¿verdad? No, no, no te dicen... O sea, sí se de repente dice, chín, no me haya pasado. Se lo cuestiona. Exacto, se cuestiona. Y el otro, cuando te dice algo, Sergio es una persona muy inteligente, muy estudiada y no te va a decir nada sin haberlo pensado. Claro, pero oye, Barbie, ¿por qué decides entrar a la casa? Porque yo recuerdo que estábamos en un proyecto con Cecilia Galea, ¿no? Sí. Y tú eras muy privada, muy reservada y decías, ay, es que me cuesta hablar de lo que me pasa a mí. ¿Por qué de esa mujer que le cuesta tanto mostrar parte de su intimidad a su hija, hablar de su familia, por qué decides tomar un proyecto en donde quedas totalmente expuesta? Exactamente lo que quería es que la gente conociera la Barbie, no solamente la que está arriba del ring, porque de repente me juzgan sin conocerme y que se dieran cuenta la que es la mujer, la mamá, la hermana, la hija, que no soy como a lo mejor porque creen que arriba de un ring, golpito, soy violenta o soy soberbia. O sea, no, a final del día soy una mujer que le esté echando ganas, que trata de sacar adelante a su hija, que está buscando un mejor porvenir. Como conozco muchas de mis compañeras dentro del medio del boxeo, que nos ha costado bastante trabajo, lo decíamos, 25 años. Y es difícil a veces aceptar que realmente nuestra carrera no fue valorada como tenía que haber sido valorada. Entonces, quiero que la gente se dé cuenta, porque, ¿por qué quieres ganar como el canelo? ¿Qué te pasa? ¿Estás tonta? ¿Qué te pasa? Perdón. Entonces, valgo menos porque soy mujer. Sí, exacto. No es que quiera ganar como el canelo. Yo estoy poniendo de ejemplo. Ah, bueno, y ni siquiera dije que quería ganar como el canelo. Dije, ojalá que me pagaran como las primeras cuatro filas lo que pagaron de boletos para ir a ver a canelo. No, es la desigualdad. Me imagino hasta de sueldos, de oportunidades, del reconocimiento que existe. Pero en las redes ya es que todo lo interpretan como quieren y lo hacen como... Oye, oye, Barbie, mira, yo aquí veo a tu niña que está... A Natasha. ...quiere hablar. Nerviosa, me ves, trasa. Todo lo que has visto, seguramente te enteraste de muchas cosas, muchas cosas fueron manipuladas, algunas no fueron muy claras. ¿Quieres decir algo de lo que se ha hecho de tu mamá? Es que a mí se me daba un poco de coraje. ¿Qué, mija? Como que sacaban los clips, pero bien malinterpretados. Como que cortaban el cachito que querían que la gente viera y mamá explicando las demás cosas, no lo pasaban. Entonces, como que la misma gente, exacto, como dice mamá, le gusta la polémica, le gusta que se peleen, pero mamá no es así. Mamá es una persona muy relajada que no le gusta ofender a nadie. Claro. Ahora, ¿qué sucedió? Porque fue un polémico cuando llegaste a la casa tú, Natasha, ¿no? Que si no lloraste, que si no corriste, que si no la abrazaste. ¿Qué onda? Me ponían en una situación... Ah, si lloraba, ya me estaba haciendo la mártir, ya quería ganarme al público, quería ganarme la empatía de... Si me quise mantener tranquila, cuando entrara ella, dije, bueno, ya voy a platicarla, nos dan el espacio para poder... Pero cuando la veo a ella entrar y llora... Tú te... Sí, es más porque lo platicamos antes. Imagínate que viniera tu hija. Y yo, no, qué bueno que ni viene, porque se les va... Mi hija es... Porque es de más... Tiene un carácter más fuerte, se parece que el mío, ¿no? Tiene el mejor temple. Entonces, cuando la veo entrar y la veo llorar, o sea, mi cabeza empezó a decir, ¿qué está viendo afuera? Claro. Y tú te quisiste como contener... A ver, exactamente, que ella viera que yo estaba bien, porque me dijo, es que te quiero bien. Mami, estoy bien, tranquila. Pero así como que me... No, 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 tranquila. Pero no te quiero triste. No, 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 estoy bien. Entonces, fue el decirle, a ver, y ya cambiarle el tema, no te preocupes, eso está bien. Estuvimos pendientes, hablamos con la pequeña Lulú. Hablamos con... Digo, pendientes de ti, Mariana. Oye, Natasha. Y justamente, creo que uno puede tratar de conocer a sus papás, pero pues hay momentos en los que van al baño, van a trabajar y no los ves ni cómo piensan ni cómo se expresan. Y tú tuviste esta oportunidad que pocos tenemos, ¿no? El ver a tu mamá desde otro ángulo, ver cómo se relaciona con los demás. ¿Qué cosas admiras de tu mamá a raíz de verla dentro de la casa de los famosos? Le digo a mamá que me gustó mucho que se pudiera abrir ahí como... Porque mamá no es una persona que se... que cuente todo a medio mundo. Es muy cerrada. O sea, nada más como con familia o así. Y yo verla ahí como que expresarse y decir lo que sentía, fue como de... en serio, ay. O en el minuto en mi destino, ¿no, Mariana? Claro. Lo que pasa es que también yo, estando ahí adentro, era muy importante para mí que mi hija me viera más... O sea, más a su mamá, lo que ha vivido, porque que le sirva de ejemplo a ella y a muchas otras niñas, situaciones difíciles que he tenido en mi vida y que al final del día soy de las personas que no es que esté mal, simplemente prefiero soltar lo malo y seguir avanzando, no quedarme atrás con ese dolor, con esas cosas que no hay. Oye, mi Barbie, a ver. Tú te has ganado la vida a golpes, arriba del ring. Y a golpes, muy sacrificado esto, porque hay que dormir temprano, porque no hay que divertirse, por muchas cosas. Sí. Pero aparte los golpes duelen, los golpes lastiman y los golpes deforman. Claro. O sea, a ti te veo bien, pero ve a los compañeros, ve a tus compañeros boxeadores y además les afecta el cerebro, los golpes y demás. Y tu niña se está dedicando a esto, ¿no te da pánico que ya... Sí me da miedo, lo hemos platicado, creo que yo soy de las mujeres más longevas en el boxeo profesional y que más peleas tiene. ¿Cuántos llevas, mi hija? Llevo ya 70 peleas. ¡Qué padre! Entonces, 25 años, estando entre las 10 mejores del mundo, hace un año, bueno, hace dos años, estando entre las mejores 10 del mundo, me he mantenido en... Bueno, ahorita soy clasificada número 5, pero creo que a ella le he dicho... Yo empecé hasta los 18 años. No es necesario que empieces desde pequeña. Esto es una profesión que realmente no es... Todos pueden decir, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar básquetbol, béisbol, todo. Pero no puedes decir, vamos a jugar boxeo, ¿verdad? Claro, no. Es una profesión en la que si lo va a hacer, se lo dije, tiene que ser al 100% y no puede arriesgarse en decir, hoy sí, mañana no, no. Porque tampoco quiero prohibirle algo que en su momento yo se los pedí a mis papás. Pero dices que es buena, que tiene talento. Sí, pero que lo haga serio. Y si no, realmente yo se lo he dicho, soy de las que... Yo agarro, nos tocó en una pelea de Omar Chávez, estar sentados al lado de Julio, en Cancún. ¿Cuándo murió el muchacho, el otro? No, fue una mucho después. Ay, güey. Y yo veo a Julio sufriendo y le digo a Natasha, mira. Ah, sí. Le hago yo, yo ya me hubiera levantado y ya te hubiera bajado. Es que Chávez se muere, se muere cuando los hijos están en el ring. Es normal. No, pobrecito, sí, en serio. ¿Y por qué? Porque no toman con seriedad, muchas veces lo que realmente llevó, su papá lo hizo y lo puso en lo más alto con las virtudes y efectos que haya tenido en su momento. Oye, pero llegó a 90 peleas invicto, Chávez. Invicto, o sea, y un talento nato, el campeón, la verdad. Y es lo que le digo a Natasha, ahora yo he trabajado tanto, logramos hacer tantas cosas y si tú te llegas a meter ahí, vas a estar en la vista de todos. ¿Por qué? Porque eres la hija de la Barbie y te va a costar trabajo porque como mi hermana, que ya es campeona, al inicio era la hermana de la Barbie. No, pues no mereces, no, pues le van a ayudar. Ya fue campeona del mundo. Entonces imagínate. Esa pequeña, Lulu, me cae reviendo, la conozco en persona, pero me cae a toda. Se parecen mucho. Sí. Oye, quiero preguntarte sobre, hablando del otro lado, ¿no? También pocas como tú han posado sensuales siendo campeona, atleta, boxeadora. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue padre, la verdad, porque fue en un momento que yo creo que revolucionó el boxeo femenil. Por primera vez iban en las olimpiadas a incluir boxeo femenino. Yo no quería hacer la revista, pero cuando veo en una revista de eSports, esta muy grande, hicieron una sesión de foto a todos los olímpicos desnudos. Entonces, cuando Playboy me ofrece a mí esto, ya era como la tercera vez, les dije, bueno, a ver, vamos a platicar. Y ya les presenté la idea que habían hecho esta revista y les dije, yo necesitaría hacer algo así. ¿Por qué? Porque no soy ni actriz, ni modelo, soy una deportista y tengo muchos oidores, niños, niñas. Y fue algo increíble porque en mis firmas habían mamás con sus hijos, con sus niñas. ¿Y qué te dijo Cedillo que era director en aquel entonces? Me llevo muy bien con él, sigo trabajando en algunas cosas con él. Me dijo, perfecto, el caso es que queremos a la primer boxeadora mexicana en la revista. Qué chulo. Oye, Barbie, y hablando del reality, porque vi que se juntaron los del cielo también, que se fueron a cenar y tal, ¿cómo fue? ¿Y cómo estuvo la fiesta en Casa de Galilea? Porque se ha habido mucha pachanga. Sí, la reunión que tuvimos es una pequeña cena, Raquel, Ferca, Jorge, nos reunimos ya para después de todo esto, pues platicar. Raquel ha sido una persona muy inteligente en esto. Platica conmigo, me dice, a ver, mi Barbie, esto fue un juego, ya terminó, ya cerramos con el juego, nos llevamos a amistades bonitas y a lo que sigue. Es que no, no, está terminando. siguen, siguen. Es que es lo que no entiendo, cuando llego yo a la casa, una semana después me dicen, Barbie, tranquila, no te preocupes, es que me cuesta trabajo por sus carreras, por todo lo que es, no te preocupes, aquí las carreras no importan. Y ya de repente verlos así, estar actuando así, no los entiendo, o sea, se acabó, no se acabó, qué onda. Denny Gris, me están diciendo que llegó a Monterrey y dijo que no quiere saber a nada, a ninguno de los del cielo los quiere ver, porque se dio cuenta y le contaron que todos los del cielo hablaron mal de los del infierno cuando salieron del reality, mientras estaban ellos adentro. Uy, pues bueno, necesita ver, a mí también me mostraron cosas que, que según había dicho Poncho, y cuando me las dijeron, me entrevistaron varios, y me dijeron, no, pues con Denny Gris no tengo ningún problema, lo veo, como se los comento, que es una persona sin filtros, que te dice las cosas, pero que de todos modos, cuando siente que a lo mejor se pasa con alguien que no se lleva tanto así, sí me buscó varias veces, pero estamos bien, ¿verdad? Yo sí, bien. Oye, pero no fueron a la fiesta de Gali, ¿no? La mayoría no fue. No, pues nada más no fue Sergio y Poncho, Poncho me imagino, estaban los niños chiquitos y llegaron ahí, o sea, me lo imaginaba, no me lo imaginaba yendo a la fiesta, la verdad, por, imagínate, sus tres, bueno, niños y aparte también le trajeron a Ivana, pues tenía que pasar un momento con ellos, yo creo que fue de los que más estuvo dentro de la casa, lloraba del momento del sentir, decir, no voy a ver a Toñito caminar, no voy a verlo, o sea, esas situaciones y entendí yo que a lo mejor no pueda. Cuando vio a Toñito, al chiquito, el niño no lo reconocía. Sí, ya caminando, y lo decía él, yo creo que lo voy a ver ya caminando, ya haciendo, este, ni me va a reconocer y sí, Toñito cuando lo vio le costó así como que, ¿no es tu señor? Pero independiente de eso, creo yo también que a mí me, en verdad me indignaba mucho cuando de repente en la casa uno puede ser Team Cielo, Team Infierno y no hay problema, ¿no? Y el juego se presta para hacer estrategias y todo, pero ya cuando de manera directa de repente volteaban hacia ti y a ti te cuidamos, porque a la siguiente sales porque como que tú no, por ti nadie va a votar y entonces te estamos aguantando, pero tú eres la que sigue, tú eres la final que vamos a cuidar para aventarte después porque tú vas a salir como demeritando el juego, la percepción que tiene la gente afuera, creo que también eso no habla por más estrategia que se tenga de un buen ser humano. Es por eso que les digo que me cae bien Poncho, ¿saben por qué? Porque muchas veces él al inicio lo dijo y después se dio cuenta que no y habló conmigo y cuando la primera vez que pelearon en el comedor fue por eso, porque Poncho le dijo hey ya, bájale, porque yo ya había hablado con ella y después de esa pelea habló conmigo, me dijo es que no me gustó si ya habíamos hablado ¿por qué hace esto Sergio? Le dije tranquilo Poncho, no pasa nada, o sea, por mí ni te preocupes, yo lo entiendo, pero sí, o sea, Sergio es una persona calculadora, o sea, sabe dónde decirlo, dónde empezar a hacer el que se calienten los ánimos y que exploten de uno o de otro lado y fue lo que me trató, no soy pendeja, pero simplemente, perdón por la palabra, no valía la pena o sea, pelearme, realmente se den cuenta que mi calidad de persona no es pelear con ellos y al contrario, trato de entenderlos, de justificarlos y se los dije desde que entré a la casa, yo no iba embriada, y mucho menos. Tú no. O sea, pasé claros, tú no tienes necesidad económica. No, y déjame la necesidad económica. La neta, yo pasé claros. Bendito Dios, se los dije, así como, y tampoco soy clasista, así como puedo comer un plato de frijoles hoy en mi casa y me sabe riquísimo, como puedo comer un filete miñón igual, o sea, no soy de las personas que me gusta pisotear a alguien o hacerlo ver mal por querer avanzar. Tú no, tú no. No, yo no. Pero Mayer sí. Pero mira, oye, tienes que comer más proteína. la gente se iba a dar cuenta de todas las personas de cómo somos, al final del día se los dije, lo podremos ocultar 15, 20 días cada quien como es. Claro. Después de ahí, pues la gente te va a conocer como es. Por supuesto. Y yo, en serio, a Sergio, lo, no es que lo, sino que simplemente no tengo ganas de involucrarme como, aparte de que no es ni mi medio y cuando me hablaba de política y que hablamos de esto, tampoco él, o sea, era como que el decir, chinga, le voy a votar. No, o sea, era simplemente dejar las cosas ahí, el respeto que me enseñó mis papás a tener a los mayores, y se lo dije estando dentro de la casa la primera vez que como que quiso conmigo, dije, a ver, por sus canas, señor, por ese simple hecho, no voy a pelear con usted y ni tengo ganas ni mucho menos porque merece mi respeto y así yo también merezco ese respeto. Enumérame con quién no vas a ser amigas o migas, con quién no vas a ser amistad. Bueno, con una de las que no podría ser amistad, amistad así muy, no sé, yo siento que Barbarita yo la tenía en otro lugar y se me cayó, se me cayó. Con Bárbara no. No, ¿quién más? Pues de todas las demás, ahora saliendo en la fiesta de Gali, de Gali, pues con todas me voy a llevar, me voy a llevar, no creo que seamos de salida, pero con lo que así yo creo que sería Raquelita. Con Raquel, sí. Sí, con Raquelita. ¿Quiénes más estuvieron? Wendy, 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 eso es lo que me gustó, está sin filtro, decía, si te gusta y si no te gusta, pues no voy a cambiar, así soy, o sea, esta... Auténtica, auténtica. No necesitaba y ni quería quedar bien con nadie. Era ella. Y eso fue lo que me gustó, aparte de que no es resentida ni mucho menos, todas las cosas que le han pasado, en serio, yo lo escuchaba y créanme que me dolía todas las vivencias que nos había contado, es más, lo sorprendida que estaba que todos la apapacharan, que todos fueran así con ella, porque fuera de ahí nos decía que sí, eran los tratos, eran muy malos, y yo decía, Dios mío, yo a lo mejor no tengo empatía con una persona, pero tampoco puedo ser grosera, y es lo que te digo, a lo mejor no voy a ser súper amiga de Sergio, pero tampoco voy a ser enemiga, o sea, a final del día, cada quien ha vivido lo que ha tenido que vivir. ¿Estás sintiendo el cariño de la gente y demás? Sí. Ahorita con la salida y fotos, ¿qué está pasando? Yo creo que eso es lo importante y a mí, yo me siento más que ganadora al poder caminar por cualquier lugar y la gente llega y me abraza y me dice, qué bonitos sentimientos tienes, y yo. Con eso ganaste. Claro, oye, porque además entraste ahí siendo campeona y hablando de la campeona, pero de cuatro, ¿no? ¿Y de dónde sacaron que era ninfómana? Ay, no, esa es una... Fue que un exnovio, una expareja, empezó a hablar, a decir que yo era muy así, pero pues yo tuve unos problemas, este... Bueno, no unos problemas, psicológicamente uno crece con la familia, en mi familia, pues mi papá fue infiel en un tiempo, entonces creces con ciertas creencias que tienes que tener al marido bien y que esté contento de atenderlo, exactamente, ¿no? Y hay por ahí un dicho, que no lo voy a decir porque está mi hija, pero que tienes que ser su amiga, su esposa, su amante, todo, ¿no? Entonces, eso era lo que yo tenía en mi cabeza en un cierto tiempo porque a mí me daba miedo que me pasara lo mismo. Entonces, este cuate fue a decir eso y de ahí fue donde agarraron esa, pero, o sea, le digo yo, nada, qué ver, si yo estoy con mi pareja, es con mi pareja y no es que ande buscando o que ande queriendo andar. Y Mariana, este sí madreate, ¿no? Sí. Sí, sí madreate. Sí, no pueden pegar, no pueden pegar, eso sí pueden pegar. No, no podemos pegar, nuestros brazos, sí, nuestros puños son armas blancas prácticamente, si yo le pego a alguien, sí lo lastimo. Pero claro, me decía, amigo mutuo, el travieso Arce, un día en un vuelo, Gustavo, es que si yo me peleo con alguien, donde le pegue, le voy a romper el hueso. Claro. No, pues está, está bien travieso, entonces voy a aguantar todo el vuelo tu plazo. Me cae muy bien. Sí, claro, ahora sí que lo único que yo creo que cuando pudiese yo pegar es si estoy siendo agredida y se los he dicho así es que no busquen, no busquen lo que no quieran. Y ya nada más así, ¿sigues con el novio? Sí, tengo por ahí mi novio. ¿El mismo? No, ese no es el mismo, ¿no? Ya llevas cinco años con él, ¿no? Ah, con ese ese. Pues entonces es el mismo. Es que me dice mi hija, oye mamá, ahora ya me dicen que tengo tres papás y yo, ay Dios mío. Pero ese es el de la preparatoria, porque te gustan chiquitos, ¿no? Ese es el que está chiquito. Ese es el que está bien. Pero bien que traes a Natasha, bien chica, que ella no puede hablar con nadie. Ay, Oye Natasha, ¿y cómo vas en el box de mi vida? ¿Bien? Muy bien, a este, eso sí. A ver, guarde, 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 Gracias, gracias mi hija por estar aquí. Muchas gracias. Pero no te vayas porque le hago que ir a lo que decimos. Que les voy a contar que miren.